A ver chicos, sinceramente hoy no tenía pensado subir vídeo, como estos últimos días, porque ya sabéis que no tengo Es que el FIFA me quita las ganas de jugar, entonces dije, bueno, voy a jugar un partido de FUT Champions Que bueno, ya que gané a Callejón y lo conseguí, dije, bueno, vamos a echar un partido de FUT Champions Con este equipo sin química, con todos los tops de los torneos y luego los tres platitas por ahí y Suárez Que bueno, Suárez dije, bueno, no me ha ido bien ni en ningún momento del FIFA Vamos a ver si somos capaces de que Suárez nos vaya bien Bueno, el caso es que, pues es el primer partido de FUT Champions, es el número uno Dije, bueno, vamos a echar esta plantilla Y el rival me viene con una serie A, con una serie A bastante chetada Y con Dybala, con el Papu, con Callejón, con tres platitas Que bueno, normalmente pues la gente suele poner los laterales y luego un centrocampista de platas En estos FUT Champions que piden requisitos Y bueno, yo empecé el partido, ¿no? Empecé el partido aquí con Callejón, que dije, bueno, es el primer partido, Callejón, mira como le vio por aquí Le tocó para Suárez y Suárez hace ese tiro de mierda para empezar, bueno Pues nada, venía el rival por aquí Ahí está Callejón, Callejón, se la quitamos bien Le cae el rebote a este y gol Que no sabemos ni quién es Yo todavía no sé quién es No le conozco Pues nada, el caso es que íbamos a seguir por aquí El balón para Rudy y iba a hacer esa parada Sieni Sieni, acordaos de este portero, ¿vale? Sieni Pues nada, Sid Gurson la toca para Suárez, Suárez, Sieni Bueno, es el típico partido de estos que os molan, ¿no? Que os gustan muchísimo Nada, el caso es que la ponemos aquí Rematamos, la para Sieni Ojo, balón para Pulisic Pulisic, atención aquí chicos, se frena Bueno, 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 Pulisic, balón Gol Ah, no, espérate que la saca el defensa ahí en el último momento Esperad, esperad Ojo, balón para Pulisic Pulisic se va de todos Esto es gol La para Sieni Bueno, tenemos corner Vamos allá, a ver si en el corner somos capaces de meterla La pone Marquinhos Rematamos Fuera Bueno, ese remate no ha sido muy bueno Pulisic Espérate, ahí está un pase sin sentido Otro pase sin sentido Callejón con la izquierda Gol Callejón tiene 3 de pierna mala, chicos Y mirad que gol me ha metido Bueno, vamos a estadísticas 2 tiros a 6, 2, 0, perdón Bueno, es bastante bien, ¿no? Está Está ok, ¿no? Está ok Este resultado, el descanso, ¿no? Con 7 tiros a 4 Que los 2 tiros no los he puesto de lo lamentable que han sido Pero bueno, no No quería aburriros Mirad aquí este balón para Pulisic Pulisic que la rompe Pues no, la para Sieni Cayéndose para atrás Vamos a ver si al quinto corner Somos capaces de meter gol La ponemos aquí La saca Ojo, viene, viene Se va a ganar celo La para Sieni Bueno, balón para Sebastián Rudi Sebastián Rudi que la toca perfecta para Cristian Pulisic Cristian Pulisic que desde ahí la suele meter La para Sieni Callejón a portería vacía al palo Sí, Callejón a portería vacía al palo Si no lo habéis visto bien Dad el vídeo para atrás El caso, volvemos a rematar Otra parada de Sieni Aquí mirad lo que hace mi portero Se tira, se cae Que yo no lo estaba controlando La pasa atrás Y mirad ¿Qué haces? Menos mal que la falló Porque si me llega a meter ese gol Yo ya me iba del planeta tierra El caso Que aquí nos íbamos con Suárez Suárez para Pulisic Pulisic para Luisito Suárez Y ahora ¿Qué iba a hacer Suárez? Pues ahora sí que no iba a perdonar Y metíamos un gol Un gol, chicos Un gol al minuto 88 O sea, todo lo que he sufrido Para meter un gol Que he tirado 18 veces Para meter un gol Él a la segunda Pues nada Me he metido El caso es que aquí ponemos Todos al ataque Ponemos fuera de juego Ponemos la presión del equipo Y va a suceder esto Que va el balón para Pulisic Pulisic estaba viendo El desmarque de Rudi Rudi lo hace genial La toca para Callejón Callejón para Luis Suárez Luis Suárez se da la vuelta perfecta La toca para Christian Pulisic Y Christian Pulisic Que iba a poner el 2-2 Como veis En menos de un minuto Remontábamos el partido Y le mandaba a callar Le mandaba a callar Con todas las ganas del mundo La verdad Porque tenía lo que es Un poquitín inflado el miembro Tenía inflado un poquitín el miembro Y como veis Hay pues dos tiros a 15 Dos a 2 Ya os digo que sus siete tiros Fueron todos desde Guadalajara Los míos sí que fueron Un poquitín más peligrosos Pero bueno Diecisiete tiros son así Quince a puerta Él tiró dos veces a puerta Y las dos veces que tiró Los no tiraron 100 y 14 paradas chicos Ya lo veréis al final del vídeo El caso Es que aquí vamos a hacer Una pared perfecta De Sidgurson con Luisito Luisito que piensa Todo el mundo que va a tirar Por la izquierda Pero al final se la acomoda Para su pierna derecha Y pone el 2-3 Le mandamos callar más O sea Todo lo que no sea Bueno A este chico Ojalá le pase Porque madre mía Y al final aquí Pues ponemos el 2-4 Y mirad Que queréis que os diga Pero Uff Le mandábamos callar Por cuarta vez Porque tenía Ya os digo Que tenía el miembro Influado de una manera Que no es ni medio normal Y nada Pues el rival Se iba a quedar con las ganas En el minuto 88 Me iba ganando 2-0 Y acaba perdiendo 2-4 Este partido Sé que es un vídeo cortito De cinco minutitos Pero bueno chicos Quería que Quería que O sea no quería dejaros sin vídeo hoy Porque esto es un espectáculo Mirad ahí las 14 paradas de Sieny Espero que os haya gustado ahí A tope este pedazo de vídeo Y mañana O pasado Nos vemos con un directo Hasta la próxima Bueno mañana fijo que no El domingo El domingo fijo Directo Nos vemos Hasta entonces Dejad un like Si os quedáis 21 tiros 4 goles Menos mal que gané Porque si no Estaría llorando Todavía más Hasta la próxima chicos Nos vemos Adiós Adiós Gracias.